Bueno, hola, ¿cómo está? Gente hermosa, gente... Pero la Conte, su hermana, me llaman todo el tiempo Mi amiga, acaba de salir del cine De ver el guasón, a ver qué dice Amigo, acabo de salir del cine Y fue lo que estuvo esa película ¿Te gustó? Ay, no, o sea ¿Te gustó, no? Nos pasaban las cosas y era todo tan inesperado Tipo, ¿vos viste el trailer? Sí, lo vi Nunca te esperas nada, el trailer ¿Estás bien, boluda? No sabes lo que fue el final, fue... ¿Qué pasó? Oh, esta chica va a salir a matar gente No, mentira, mentira La vi y les juro que está buenarda Porque uno se identifica con el guasón Se identifica con el malo, por eso está bueno Entonces, por eso para mí la verdad que va a ser la película del año Está muy buena Y sobre todo no va a dar que pensar como sociedad, loco Porque tiene mucho de realidad Los medios de comunicación y la locura de la gente Que veanla, no se la pierdan, está buenísima E internet está haciendo de las suyas, boludo, ¿entendés? Con los memes y los quilombos Porque internet está lleno de payasos, boludo Y no lo de mí Que tendría que estar laburando dos horas por día Pero estoy acá Hablo de payasos literalmente Empecemos por las raíces ¿Qué carajo es el bromas, boludo? Bueno, este fue supuestamente el nombre que le habían dado a la película en España Pero en realidad es simplemente un meme del orto Que es muy bizarro y se expandió por todos lados Este perro, boludo Se parece a mí cuando me levanto a las 4 de la mañana, boludo No, en realidad saben que me levanto a buscar a las 4 de la mañana un sándwich de chorizo, boludo Amo un chorizo frío ¿Soy el único? No sé, pónganme El tachuela El carcajada Tío, ¿quién es este, boludo? La cara del chabón Mancandy, ¿vas al estreno de Joker, la película del Guasón? ¿Quién sos? Soy el payaso porquería Me como a tu hermana Me como a tu tía Respetá a mi hermana Tené educación Tu hermana es muy educada Cada vez que le hago el amor me da las gracias ¡No! ¡Pero es un... Basta, corto ¡Hijo de puta! Toma una tijera ¡No, amigo! Mi hermana de tu fan Le rompiste el corazón No le puedo romper el corazón No la tengo tan grande ¡No! ¡Amigo, no! Bueno, yo soy Mateo Vengo por el casting del papel del Guasón ¿Por qué no te maquillaste? Ah, ¿se podía maquillar? ¿Podés tirar las frases? Dale Batman, la concha de tu madre La película es en inglés La frase Why so serious? ¿Cómo es? Why so serious? Batman, la concha de tu madre Yo Si me lo cruzo a Batman acá Lo cago a trompada A mí No me cabe una ¿Se acuerdan cuando el Guasón estuvo con Guido Kafka, boludo? ¡Qué bizarro fue eso, por Dios! Poné la música del Guasón O la música de Batman A ver, mirá Mirá, mirá, mirá Está bien, ¿eh? Uy, uy, tiene algo ahí Ah, es un peine Un peine con forma de navaja, boludo, dale Ah, no, no es un peine No, un pelotudo Es un... Ah, no No, me peino con eso Me hago un... Claro, tremendo buraco, mamu Mirá, mirá, mirá Mirálo, 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 mirálo Te anotás en el 13TV.com Uy, la señaló No A la zapata nueva, ¿eh? Ni uno menos La señaló a la zapata nueva No La cara, boludo Saludá Uy, Dios Esta... Ay ¿Qué le hace? Uy, le dio la carta Una cara de orto tiene este Guasón, boludo Que se río un poco, amigo A ver El Guasón El Guasón Mirálo al Guasón Está muy bien, ¿eh? Muy bien Opa Dios mío, ¿qué hacemos de la tele? Por Dios, boludo Es el Guasón Sí, ya lo vi ¿De qué barrio sos? Lanús Hola Buenas noches Del barrio de Almagro City No Almagro City El Guasón Uy, le sacó, le devolvió la carta Que se vaya a cagar el Guasón Aguante el Guachón, boludo El Guachón Al pedido del público Nuevamente El vengador Justiciero De todos los e-mails El Guachón era un chabón Que dejó por el Guasón Pero La gente le mandaba Le decía Mi jefe es un Guacho Porque no me paga lo que me tiene que pagar Entonces el Guachón Le dedicaba una puteada a tu jefe ¿Entendés? Quisiera que le mande un saludo A un amigo de mi viejo Mi viejo se llama Miguel Y el amigo se llama Osvaldo Osvaldo odia a los perros y a los médicos Y no comparte su manera de pensar La suya Odia a los perros y a los médicos Hijo de puta El día que te estemos por morir Que jodete Osvaldo Sos un cara de ver... De Rottweiler Yo y un ejército de dálmata Nos cagamos Arriba de tu cabeza de co... De la pequinesa Andate a la cajita de tu hermana A visitar al circo de los hermanos ch... ¡No! Y sus ejércitos maravillosos de po... De la maestrada El gran oso blanco Y su po... De peluche caliente Que te la mete por el ojo y te la saca por los dientes ¡No! Hijo de un volquete de po... ¡Viva! La recontra de tu madre Le quiero decir una cosa Te invito a la marcha ¡Qué marcha! Entre tu c... Y g... Andar a con los... ¡No! Esto era muy fuerte para la época, boludo Y a uno que era el payaso muralito Que era un payaso recontrico de Yuta ¡Bienvenido a Chalchou de Muralito! ¿Tienen ganas de divertirche? ¡Chiii! ¡Chátate! Para comenzar con una sonrisa Ustedes saben que tengo un amigo que es tan gil Que le decimos campanita Porque es tan tontín ¡Ja, ja, ja, ja! Y ustedes saben lo que... ¡Risas! Vamos a ver unos dibujitos chinchiquillitas volvemos ¡Eee! No, no, no... Se apaga la cámara, es todo mal Bien, ¿qué le pasa al pibe ese que no se ríe? Escúchame, nene, ¿por qué no te ríes de los chistes? Muralito, esos chistes son más viejos ¡Tenés que encontrar uno nuevo! No, 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 no Hermano, vamos, tómatela, pibe ¡Tómatela! ¡Vamos, nena, vamos, vamos! ¿Qué le pasa con mi sobra? ¿Eh? No, no, que debe echar calor acá en la tribuna Chiqui le da buena gachiochita Tómatela, mi amor chito, tómatela ¿Era un garca? ¿Tienen ganas de divertirche? ¡Sí! ¡Chata! Nos reíamos con tan poco ¡También! Y estoy muy contenta porque estoy recibiendo muchas cartitas ¡Lito! Los chicos te quieren dar un beso No me rompa la bola con los chicos Dale, chico, acomodé Dale, dale ¿Qué quiero terminar el curro y no vamos a la mierda? Loco, cortame ¿Qué quiero terminar el curro y no vamos a la mierda? ¡Oh! Estaba acomodando a mis chamorquitos Están cómodos mis angelitos Bueno, vamos, vamos Que comienza el programa Vamos ya a los títulos ¡Vamos! Hola, amiguitos y amiguitos Y para cerrar este video de payasos ¿Se acuerdan del payaso homofóbico? ¡Hola, amigos Pikes! ¡Hola! ¡Qué gusto poder saludarles un día más! Gracias a Dios Gracias a Papá Dios Porque tenemos la oportunidad de respirar De estar vivos Y de estar felices y contentos ¡Uy! ¡Chiste! 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 ¿Ustedes saben qué sale de la cruza de una hormiga y un mono? ¡No! ¿No saben? ¡No! Pues una hormona ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué sale si cruzas un to... La risa, la risa de fondo, por favor, boludo ¿Con una naranja? ¿Qué? Pues una toronja ¡Ja, ja, ja, ja! Todo lo que no viene de parte de Dios Se muere ¡Oh! ¿Qué opinaba acerca del homosexualismo? El homosexualismo ¡What the fuck! No importa lo que yo opine del homosexualismo Lo importante es qué dice Dios a través de la Biblia ¡Oh! Estamos todos en el horno entonces, boludo Fálatas 519 Que ni los afemeninados ¡Afemeninados! Y los homosexuales heredarán el reino de los cielos ¡Oh, no! O sea que si alguna vez mire sin querer un bulto ¡Tiene el horno! ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de él Hasta el día de hoy O sea que Dios es mujer y hombre Un hombre con otro hombre No da más hombres Ni una mujer con Y más vale ¿Y cuál es el problema? Muralito Que viene de parte de Dios Se reproduce El homosexualismo no se reproduce Solamente recluta ¡Oh! Hasta el día de hoy En ningún hospital Yo he escuchado que un doctor O una doctora diga ¿Cubre un homosexual? ¡Arre! ¡Felicidades! Nació homosexual ¡Oh, no! Es muy tenso esto Desgraciadamente este mundo está tan corrompido Que a muchos Desde pequeños Satanás los ha engañado ¡Oh! Satanás Yo me lo imagino Satanás ahí tramando A este lobo re puto Yo te invito a ti amigo o amiga No te estoy juzgando ¡A que venga se me llama boludo! ¡Dale! ¡Que por la entrada! Yo te invito a ti amigo o amiga No te estoy juzgando Te invito a que te mires un espejo Y dime ¿Qué ves? Déjame decirte Que Dios te ama Porque te hizo perfecto A imagen y semejanza de él Pero aborrece tu pecado ¡Ay! ¡Qué tenso! Jesucristo está esperando Con los brazos abiertos A que tú reconozcas que has fallado Tal vez fue una malformación Porque eso sí tiene explicación científica y bíblica No te juzgo Te amo No, no, gracias Te agradezco Como hijos de Dios Nuestra obligación es Amar a nuestro prójimo Pero no comparto Tu estilo de vida Vas al reino de los cielos Pero no Te amo pero no No entras ¡Termendo! Que Dios te dará la respuesta Bendiciones grandes para todos Bye bye Vengan a mi show Y se curan la presidencialidad ¡No! Somos hijos de puta de todos Bolero En el final Amigos Esto es terrible Guacho De verdad Vayan a ver el guasón Vayan a ver bromas Imperdible película Sobre todo le va a dar mucho que pensar En la semana Agarran y me sigan A Instagram Que estoy publicando los mamazos Para chuparse bien los dedos Y siganme en YouTube Porque estás en mi mundo El mundo de Orny Vivo con tu madre En un castillo A veces lo traigo gordo A veces lo traigo fino Vivo con tu madre En un castillo Cartón de leche Pijama de vino Vivo con tu madre En un castillo Hola señor Albe Hola señor Piquino Vivo con tu madre En un castillo Vivo con tu madre En la calle del pepino